1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 13. patrón número 9 1, 2 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 aquí tenemos el patrón número 10 nota larga dos cuerdas y apaga vuelve y ahora empieza de nuevo si lo ponemos todos juntos 1, 2, 3 2, 3, 2, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 4, 5 Gracias por ver el video.